¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien chido, este aro si hace sudar A ver, ¿qué nos puedes contar del día de hoy? ¿Qué novedades hay? El día de hoy la novedad es que nos levantamos temprano después de como una semana de estarnos levantando a esto de las 10 de la mañana, 11 No, no digas eso, eso no Esa es la novedad de hoy Y que pues ya hoy nos vamos hacia... ¿Hacia dónde nos vamos hoy? ¿Cuál es la primera parada? América Pero la novedad es que se nos une otro cicloturista, Fernando ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué nos puedes decir de ti? Yo muy bien, emocionado porque es la primera vez que lo voy a hacer y el problema no es irse, el problema va a ser regresar pero no será ningún problema, más bien es la aventura Así es, Fernando va a estar viajando al igual que José Juan cuando nos acompañó con mochila, parece que aquí... parece que aquí viene hasta Isne que es la mascota ahí de su casa porque... Sí le siento algo pesado pero... todo se puede Y por acá está Ana que nos vino a despedir Hola chicos, mucha suerte Muy bien Ojalá que les haya gustado mucho Guadalajara Sí, sobre todo todas las personas que conocimos Bueno, ya nos estaremos viendo más tarde ¡Gracias!